Voy a enseñar a Atorrey y a San Juan esta pieza de botero que hemos adquirido ya hace un año y que por los temas ocurridos en Puerto Rico no habíamos podido tenerla aquí en nuestra plaza de Atorrey. Pero también esto es un regalo de Bancrédito y el grupo Bancrédito hacia el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico ha estado muy de cerca y muy de las manos de Bancrédito desde su fundación cuando apenas empezamos con unas oficinas de 100 metros, 4 empleados y menos de 4 millones de dólares de capital. Hoy en día somos un grupo de más de 60 empleados.